¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H suelo? Buenos días. En primer lugar, como siempre agradecer a Barceló, quinto centenario, su disposición a colaborar con nosotros otro año más. Como siempre digo, para nosotros es importantísimo que todas las empresas cacereñas aporten su parte y para nosotros es esencial la ayuda de todas las empresas de Cáceres y esperemos que este año podamos conseguir incluso alguna más para que el proyecto sea duradero y se consolide en el tiempo. Bueno, estamos hoy en la presentación de dos jugadores, la parte dura del equipo, los pibos. Bueno, dar la bienvenida a Kevin y a Willy, tanto a la ciudad como al club, que se encuentren a gusto con nosotros. Yo creo que ellos son dos jugadores que ya veréis que nos van a dar mucho, son jugadores importantes, duros, fuertes, que nos van a ayudar mucho en el equipo. Por mi parte nada más, desearles que estén lo más a gusto posible, que se encuentren a gusto con nosotros, nosotros les facilitaremos todo para que eso sea así y que nos den todo lo que tienen porque yo creo que es bastante y podemos disfrutar mucho de sus juegos. Por mi parte, Kevin, Willy, bienvenido y el siguiente. Gracias. 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 Bueno, cambia. So, I'm Kevin Bercy from Canada and, of course, I'm very happy to be here in Cáceres. Me llamo Kevin Bercy, soy de Canadá y estoy muy feliz de estar en Cáceres. This will be my third season in Lebgold and, of course, I'm very excited to be able to compete this season and I really believe that we have a good chance at, you know, making some serious progress in this league and, of course, we want to build off of a last season where they made the playoffs. Es va a ser mi tercera temporada jugando en Lebgold y confío plenamente en que tengamos un equipo para que compita lo más arriba posible, recordando que la temporada pasada, pues jugamos los playoffs. Y, yeah, for me, Cáceres was the first gym I played at in Lebgold when I played for Real Cano two years ago and I absolutely loved the gym and I think I had one of my best games in Lebgold here in Cáceres. So, it's all coming in full circle for me to sign here and hopefully I can continue to play well and have a good season in the beautiful gym. El primer partido que jugó en su historia en Lebgold fue aquí en Cáceres, con lo cual, pues él tiene muy buenos recuerdos porque además jugó uno de los mejores partidos que le ha hecho en Lebgold, pues en este pabellón. Tiene muy buenos recuerdos, le encantó y espero que, esto es como cerrar el círculo regresando a este pabellón donde él tiene, pues muy buenos recuerdos y espera tener una gran temporada. And, uh, finally I'm just looking forward to being part of this community, being part of this city and really trying to enjoy the things in this town, the people, the community, the old town and really trying to explore the city. Por último, pues quiere indicar que se siente con muchas ganas de sentirse implicado en la ciudad, de conocer la comunidad, de las personas y sobre todo, pues también explorar la parte vieja de la ciudad que le ha llamado la atención en este inicio. ¿Qué es lo que más detrás del proyecto del Cáceres para estar por venir aquí? ¿Cuál fue la cosa más atractiva para ti para firmar esta sesión en Cáceres? ¿Cuál fue la más? Um, to be honest, the gym. Um, obviously for me when I play each game I really look at the gyms and, and like I said before, um, Cáceres was the first gym I played at and I just love the green and the fans all around and it's, it's just, it's amazing. Ah, pues fue el papelón, porque él tiene un fantástico recuerdo del primer momento, cuando jugó aquí, pues el verde, el color verde, la cantidad de aficionados que había y que cuando, pues, tuvo la oferta de Cáceres, pues fue lo primero que se le vino a la cabeza. What do, what do you think are our real goals and our fight in this season? Um, of course, Lebgold is going to be very tough and I believe that Lebgold, it's the best it's been in the past couple of years, so obviously we want to be realistic, however, I think the main goal is to compete every game and from there, I think the main goal should always be to make playoffs. Um, claramente señala que este año la temporada Lebgold va a ser, Leboro va a ser muy, muy dura, la más dura que pueda recordar en estos años y que la idea es competir todos los días y si podemos alcanzar los playoffs, pues lo mejor posible, pero fundamentalmente competir todos los días. How do you think about yourself as player and what do you think that the coach is expecting leadership as being an older player on the team and I think coach is really expecting for me to play the same way I played last year. However, take some major steps forward in my game and also first things first is shooting the three point shot and really just having a, for myself personally, having a much better season personally and just taking steps forwards as I did last season. En primer lugar lo que espera es el liderazgo, por ser uno de los jugadores con ya experiencia, veteranía, edad en el equipo y eso supone que es lo primero que entiende que el entrenador espera de él y lo segundo lo que espera es poder dar un paso adelante en su juego y mejorar lo que ha hecho las temporadas anteriores e incluso pues centrarse en el aspecto del tiro de tres puntos que no lo había hecho en la última temporada. Vale, voy a intentar con el en español, sino Alberto. Yo te ayudo, no worries. Buenas, me llamo Willy Isiani, soy de Georgia y quiero decir que estoy muy contento de estar aquí. Después de cinco años estoy volviendo a España porque antes jugué en Gran Canaria cuando tenía 16 años y después fui a jugar en Detroit Mercy College en América y ahora estoy muy contento que mi primer año como profesional es aquí en Caceres. Mis objetivos como sé es siempre cuando empiece a jugar baloncesto cada partido era hacer máximo posible y ayudar equipo para ganar y competir en los partidos y eso va a ser el mismo en este año. Fantástico, ¿no?, porque después de cinco años sin hablar en español es impresionante, honestamente. Un año en Gran Canaria ha hecho lo que ha hecho, esto es para quitar los sombreros todos, eh, y para que los aficionados de Cáceres digan. Sí, señor. Se vaya de aquí a Blancatúo. Sí, señor. ¿Qué es lo que más ha traído del proyecto del cárter para apostar por venir aquí? Antes de venir aquí no sabía mucho de Cáceres porque nunca jugaba contra ellos y nunca estaba aquí en muchos lados en España. Ah, por eso cuando empecé a buscar información en internet, ah, era, estoy, estuve muy fascinado con el lugar porque tiene una gran historia, ah, y a mí me encanta la historia, no sé si saben, pero Georgia tiene también una gran historia y quería estar en este sitio y cuando vi sobre el balocesto, ah, el gym es muy guapo y también por eso quería venir aquí y empezar mi primer año como jugador profesional. Un buen sitio para lanzar tu carrera, ¿no? Sí. Sí. Para llegar en España. Sí. Un cuadro importante de crecimiento, que si Cáceres puede ser un buen punto de partida para participar en España, en Cáceres y los grandes que eres, por supuesto que se te conozcan todos. Sí, por supuesto, porque el equipo tiene los jugadores que son más grandes que yo y tienen mucha más experiencia también con los entrenadores, con Roberto Blanco y todo, los los... Staff. Staff. Voy a crecer mucho creo en este año y voy a aprender mucho. Kevin tiene mucha más experiencia que yo jugando en Leboro y voy a aprender mucho con él también, con los otros jugadores. Por tus características, ¿qué crees que le puede aportar al equipo? Hace últimos ocho años siempre hubiera tirador detrás haciendo pick and pop y defendiendo duro y trabajando duro debajo del aro para rebotear y hacer trabajo sucio. Sí, trabajo sucio. Y voy a seguir haciendo eso. Esto es una pregunta para ambos. Tenemos un buen gimnasio, como vos decís, con más de 5.000 personas que podrían estar ahí. ¿Qué dirías a las personas para venir y disfrutar los jugadores, para ser los seis menores de nuestro equipo? Voy a decir que en todos los partidos nosotros vamos a dar más de 100% y vamos a luchar por todos los partidos y creo que en el sport es una cosa que tienes que ver. Cuando tu equipo está luchando y no te pierdas. Y nunca se rinde. Nunca se rinde y es muy satisfecho para ver eso. Muy bien. Kevin? Yo diría que en base de nuestras prácticas hasta ahora, somos un equipo que va a luchar y va a dar todo lo que tenemos. Y eso es lo más importante. Quiero decirle a la comunidad y a los fans, que si ustedes vengan, sin duda de ganar o ganar, les darán todo lo que tenemos y agradecemos que ustedes vengan. Necesitamos que ustedes vengan. Necesitamos que ustedes vengan y que estén con nosotros. Solo nos ayudará. Pues claramente ya con estos pocos entrenamientos que ha habido se ve claramente que va a ser un equipo que se va a entregar al máximo en la pista y que lo que quieren es eso, para sentir el apoyo del público y que ese apoyo nos permita ganar partidos. Eso es un poco lo que viene a resumir Kevin. Entrenaste igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres!